El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, acompañó la sanción presidencial de la ley Gilma Jiménez por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua por delitos graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes incluyendo homicidio y acceso carnal agravado por violencia o incapacidad de resistir. La sanción ejemplarizante de los victimarios debe ser entendida como un reproche social que no solo está encaminada a garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a la justicia. Hoy acompañamos la sanción de la ley Gilma Jiménez que reglamenta la cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Esta iniciativa que celebramos desde la Defensoría del Pueblo es un importante mecanismo que contribuye a sancionar con contundencia a los criminales que cometen conductas aberrantes en contra de los niños, niñas y adolescentes. Tan solo los primeros cuatro meses del año registraron 5.500 casos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en Colombia. El número de niños y niñas que sufren violencia sexual ha aumentado de forma constante en los últimos años. Para la Defensoría del Pueblo, las cifras reportadas por abuso sexual a la fecha son preocupantes debido a que evidencian una tendencia al aumento para los próximos meses. Esta ley, con la que se reglamenta la prisión perpetua para los delitos graves cometidos contra los menores de edad, incluyendo el homicidio y el acceso carnal agravado por violencia o incapacidad de resistir, es un mensaje contundente en la lucha contra la impunidad de crímenes que atentan contra la infancia y la adolescencia. La judicialización y sanción de estos crímenes deben ser una de varias medidas que de manera colectiva tomemos por y para los niños y niñas del país.